El congresista Takuri Valdivia manifiesta su asistencia a través del chat de la plataforma. Takuri Valdivia presente. El congresista Alejandro Aguinaga manifiesta su asistencia a través del chat. Aguinaga Recuenco presente. Del mismo modo, el congresista Ventura Ángel manifiesta su asistencia a través del chat. Ventura Ángel presente. Raymundo presente. Raymundo Mercado presente. José Luis Elías presente. Elías Ábalos presente. Gracias. Vergara Mendoza presente. Buenos días con todos. Vergara Mendoza presente. Camones Soriano presente. Buenos días con todos. Camones Soriano presente. Juárez Gallegos presente. Juárez Gallegos presente. Salguana Cavides presente. Muy buenos días. Salguana Cavides presente. Echaíz de Núñez Ízaga. Echaíz de Núñez Ízaga. La congresista Alba Prieto manifiesta su asistencia a través del chat. Alba Prieto presente. Muñante Barrios presente. Muñante Barrios presente. Muñante Barrios presente. Muñante Barrios. Muñante Barrios. Muñante Barrios. González Delgado, González Delgado presente, Picón Quedo, Picón Quedo, Aragón Carreño, Valer Pinto, Valer Pinto, Burgos Oliveros, Burgos Oliveros, segundo llamado de asistencia a los congresistas titulares, Tudela Gutiérrez, Terrón Rojas, Echeverría Rodríguez, Paredes González, Echaíz de Núñez, Ísaga, Muñante Barrios, Picón Quedo, Aragón Carreño, Valer Pinto, Burgos Oliveros, se va a proceder a llamar asistencia a los congresistas accesitarios de los congresistas titulares que no han contestado al llamado de asistencia. Cabero Alba, Cruz Mamani, Mita Alacona, Alanoca, Isaac Mita Alanoca presente, Dello Montes, Dávila Atanasio, Herrera Medina, Dávila Atanasio, ha contestado por favor, Dávila Atanasio, he respondido ya. Dávila Atanasio presente, Soto Palacios, Cordero Yontay, Señora Presidenta, luego de llamar asistencia, tenemos 18 congresistas presentes. Echaíz, por favor, registre mi voto, mi asistencia, disculpe. Echaíz de Núñez, presente. Tacuri Valdivia, presente. Tacuri Valdivia, presente. Se acaba de presentar una licencia del congresista Hamlet Echevarría. Señora Presidenta, luego de llamar asistencia, tenemos 19 congresistas presentes, una licencia, el quórum para la presente sesión es de 14 congresistas. Usted cuenta con el quórum reglamentario para dar inicio a la presente sesión. Bien, muchas gracias, Secretaria Técnica. Siendo las 10 y 9 de la mañana, y habiéndose computado el quórum, damos inicio a la sexta sesión ordinaria de la comisión. Señores congresistas, como ustedes saben, en sus despachos se ha remitido el acta, junto con la citación de la quinta sesión de la comisión realizada el martes 3 de octubre. Si hay alguna observación, si no, la daremos por aprobada. Ha sido aprobada el acta. Vamos a entrar, señores. Ustedes tienen en sus despachos, en lista de la carpeta, todos los documentos, y saben que si lo requieren, lo pueden solicitar. Vamos a pasar a sección informes. Si algún congresista desea hacer algún informe, puede hacer uso de la palabra. No habiendo ningún informe, si algún congresista desea hacer pedidos, también tiene el uso de la palabra. Bien, vamos a pasar entonces a orden del día. Perdón. Sí, congresista Tacuri, adelante. Sí, presidente. En este momento hay tres sesiones en coincidencia. Está educación, está constitución, y está consejo directivo. No podemos tener la atención en los temas así. Para una siguiente, señora presidenta, solicitar que las demás comisiones, por lo menos el consejo directivo, tenga otro horario. Muchas gracias, presidente. Sí, tiene usted razón. En el asunto del consejo directivo, siempre convoca cuando tiene la mesa directiva a decisión, pero todos sabemos que la comisión de constitución tiene fecha y día cierto, ¿no? De repente, las otras comisiones han hecho extraordinaria. Le agradezco, señor congresista. Vamos a pasar a orden del día, y en este caso se va a tratar sobre los predictames de control político, sobre los decretos legislativos, 14-53, 15-55, 15-56, y los tratados internacionales ejecutivos del 18-2021 y 19-2021. Señores congresistas, vamos a sustentar estos dictámenes. Señora presidenta, no sé si me permite. Señora presidenta, soy el congresista Valer. No sé si me permite tomar mi asistencia. Estoy en el consejo directivo. Muchas gracias. Sí, congresista Valer. Acabamos de tomar su asistencia. Vamos a registrarla. Señores congresistas, sabemos que entre las competencias que corresponden al Congreso se encuentra la de ejercer control político sobre los actos legislativos efectuados por el Poder Ejecutivo. Sean estos decretos legislativos emitidos por delegaciones y facultades, decretos de urgencia en materia económica y financiera, decretos supremos que declaran estado de excepción y los tratados ejecutivos. Por este motivo, señores congresistas, esta comisión, tomando el valioso aporte de la subcomisión de control político, presenta en esta sesión los predictámenes correspondientes a la revisión de tres decretos legislativos emitidos al amparo del artículo 104 de la Carta Magna referido a la delegación de facultades para legislar y dos tratados internacionales ejecutivos emitidos al amparo de los artículos 55, 56 y 57 de la Constitución Política del Perú, los cuales fueron aprobados por unanimidad en la subcomisión de control político. En el caso de los decretos legislativos que examinamos, tenemos que el decreto legislativo 1453 que modifique el artículo 69 del Código Penal emitido en el marco del artículo 2, inciso 3, literal A, de la ley 3823, ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y producción de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado. El referido decreto legislativo cumple con la función de modificar el artículo 69 del Código Penal a fin de armonizar disposiciones referidas a la rehabilitación automática para ampliar los casos de lo que se aplica a la rehabilitación automática por lo que se ajusta a lo previsto en la norma autoritativa y los fines constitucionales que percibe. Cabe destacar que las modificaciones del Código Penal introducidas a través del decreto legislativo que se comenta no vulnera derechos fundamentales y es compatible con preceptos constitucionales y los tratados internacionales en la materia. En cuanto al decreto legislativo 1555 que modifique el artículo de la ley 27.332 ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos se tiene que esté fue emitido conforme a las facultades delegadas mediante el artículo 2 numeral 2.2 literal y de la ley 31696 ley que delega en el poder ejecutivo y la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. Cabe destacar que el referido decreto legislativo cumple con la función de hacer modificaciones legislativas en el marco de la modernización y actualización de la gestión pública del Estado en específico en lo relativo a los órganos resolutivos de los órganos reguladores por lo que se ajusta a lo previsto en la norma autoritativa y los fines constitucionales que persigue. Asimismo el decreto legislativo 1556 1556 decreto legislativo que modifica la ley 25.323 ley que crea el sistema nacional de archivos al que se le emitió de conformidad conforme a las facultades delegadas mediante el artículo 2 numeral 2.2 literal K de la ley 31696 ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. Cabe destacar que el referido decreto cumple con la función de modificar la ley 25.323 ley que crea el sistema nacional de archivo a fin de incorporar disposiciones relacionadas con la gestión tratamiento y preservación digital de los documentos de archivo y cumple con la finalidad de las delegaciones facultadas de facultades. De mismo modo señores congresistas se realizó el examen constitucional de estos decretos legislativos se concluye que estos cumplen con los parámetros constitucionales previstos para la legislación delegada establecida en el artículo 104 de la Constitución Política. Esto es que el objeto de análisis no se encuentra referido a reforma aprobación de tratados internacionales leyes orgánicas ley de presupuesto y ley de la cuenta general de la república y no lesiona los derechos fundamentales. Además se tiene que los decretos legislativos se encuentran dentro del ámbito de la materia delegada y se han emitido dentro del plazo de la ley autoritativa. Del mismo modo han sido informados al Congreso de la República dentro de los plazos establecidos en el reglamento del Congreso. Por otro lado en cuanto a los tratados internacionales ejecutivos tenemos que el tratado internacional ejecutivo 18 2021 al 2026 tratado de libre comercio entre la alianza del pacífico y Singapur y la carta junta sobre el programa de trabajo de solución de controversias inversionistas Estado y deuda pública cabe destacar que este tratado consta de 25 capítulos incluyendo el preámbulo de una serie de anexos conformando todo y un solo cuerpo jurídico y al haber así devaluado se aprecia que versa cuestiones relativas al comercio internacional de bienes comercio de servicios telecomunicaciones comercio electrónico contratación pública inversión servicio de transporte marítimo entre otros del mismo modo se tiene que el tratado internacional ejecutivo número 19 del 2021 al 2026 convenio entre la república del perú y el reino de españa sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia este tratado se encuentra dividido en 15 artículos que abordan aspectos sustantivos del esquema de cooperación pactado como las actividades de cooperación designación de órganos competentes condiciones para el intercambio de información entre otros aspectos además de las disposiciones finales señores congresistas después de hacer una evaluación del contenido de ambos tratados se concluye que estos no versan sobre materias de derechos humanos no incluyen disposiciones relativas a la soberanía dominio o integridad del estado tampoco versa sobre defensa nacional no genera obligaciones financieras para el estado no modifica ni suprime ni suprime tributos no exigen modificación o derogación de alguna ley y no requiere medidas legislativas para su ejecución ni afectan dispositivos constitucionales esto implica que respetan el contenido de los artículos 56, 57 y 118 inciso 11 de la constitución política del Perú y la ley 26.647 mediante la cual se establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el estado peruano asimismo se ha verificado que se han respetado los plazos señalados en el artículo 92 del reglamento por lo que han cumplido con los parámetros constitucionales y reglamentarias para su emisión por tal sentido señores congresistas someto a consideración de ustedes estos informes que han sido aprobados por unanimidad en la subcomisión de control político se ofrece la palabra para los que deseen intervenir bien no habiendo uso de la palabra vamos a pasar al siguiente punto de la agenda ah perdón señores congresistas vamos a votar señora secretaria técnica por favor estamos acelerados hoy día con su venia señora presidenta vamos a recoger el sentido de voto de cada uno de los congresistas respecto de los predictamentos de control político que usted acaba de sustentar Moyano Delgado a favor Moyano Delgado a favor Sudela Gutiérrez Sudela Gutiérrez Martí Corena Mendoza a favor Martí Corena Mendoza a favor Aguinaga Recuenco a favor Aguinaga Recuenco a favor Alegría García Congresista Chacón por Alegría a favor gracias Chacón Trujillo a favor Ventura Ángel Ventura Ángel Juárez Gallegos a favor Juárez Gallegos a favor Cerrón Rojas Cerrón Rojas Palacios Guamán Palacios Guamán Taipe Coronado la congresista Taipe Coronado manifiesta su voto a favor por el chat de la plataforma Taipe Coronado a favor Camones Soriano a favor Camones Soriano a favor Salguana Cabides Salguana Cabides a favor Salguana Cabides a favor Alba Prieto la congresista Alba Prieto manifiesta su voto a favor a través de la plataforma a través del chat de la plataforma Alba Prieto a favor Reymundo Mercado a favor Reymundo Mercado a favor a favor Salguana Cabides Paredes González Paredes González Tacuri Valdivia a favor Tacuri Valdivia a favor Echaís de Núñez Ísaga a favor Echaís de Núñez Ísaga a favor Muñante Barrios González González Delgado a favor González Delgado a favor Elías Ábalos Elías Ábalos Picón Quedo Picón Quedo Vergara Mendoza Vergara Mendoza Aragón Carreño Aragón Carreño a favor Aragón Carreño a favor Valer Pinto Valer Pinto Burgos Burgos Oliveros Burgos Oliveros Segundo llamado a los congresistas titulares Tudela Gutiérrez Ventura Ángel El congresista Ventura Ángel manifiesta su votación a favor a través del chat Ventura Ángel a favor Cerrón Rojas Palacios Guamán Palacios Guamán a favor Paredes González Muñante Barrios El congresista Paredes González manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma Paredes González a favor El congresista Elías Ábalos manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma Elías Ábalos a favor Picón Quedo Picon Quedo Vergara Mendoza Valer Pinto Burgos Oliveros El congresista Burgos Oliveros a favor El congresista Pasión Dávila manifiesta su voto a favor por el chat Aunque no se consigne el voto del congresista Pasión Dávila porque ya votaron los dos congresistas titulares del bloque magisterial Llamado a los congresistas accesitarios que no han respondido llamado a los titulares Cabero Alba Cruz Mamani El congresista Vergara Mendoza manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma Vergara Mendoza a favor Herrera Medina Señora Presidenta luego del llamado del sentido del voto de cada congresista el resultado es el siguiente 18 votos a favor 0 en contra 0 abstenciones los predictámenes han sido aprobados por unanimidad Muy bien muchas gracias secretaria técnica y gracias a los congresistas tenemos un dictamen aprobado por unanimidad y correrá el trámite correspondiente Señores congresistas siguiente tema de agenda tenemos la sustentación de tres proyectos de ley vinculados a hacer reforma constitucional el régimen de excepción son de los la congresista Lady Camones Roberto Quiabra y el congresista Carlos Ceballos hemos invitado para este efecto a los viceministros de interior y de defensa para que nos den su opinión y vamos a suspender por breve término para que ellos puedan ingresar escuchar la sustentación de los congresistas y pudieran después dar sus opiniones suspendemos por breve término hasta que puedan hacer ingreso los viceministros Señora Presidenta Señora Presidenta no mencionaron mi nombre o si es que no escuché por favor es a favor me vota Isaac Mita la noca señora Presidenta por favor me acopia este sí congresista Mita a favor sí no se preocupe porque su titular ya respondió a favor ah ya en la página 35 a la página 36 se consignan cuatro documentos presentados por diferentes parlamentarios primero respecto al pedido el congresista el congresista el congresista de la municipalidad de Lima metropolitana exhortándole a que concurra a las convocatorias de las comisiones parlamentarias dos en lo concerniente a las solicitudes de reconsideración de los congresistas Palacios Guamán y Cerrón Rojas para que las pueden apagar su micrófono por favor congresista se está filtrando su audio para su debate y en toda la aprobación se va a votar muy bien señores congresistas vamos a reanudar la sesión con la presencia de los viceministros de orden interno primero con el viceministro Luis Chaparro Pinto viceministro de política para la defensa del ministerio de defensa Miguel Ángel Núñez Polar viceministro en despacho viceministerial de orden interno del ministerio del interior señores congresistas vamos a Valer a favor del dictamen señora presidenta este es el consejo directivo por favor disculpe usted muchas gracias esta lo tomamos en cuenta para el tema de las actas señor Valer gracias señores por un tema de tiempo vamos a dar la palabra a los congresistas les pido a los congresistas que van a hacer exposición congresista aquí habrá puede venirse acá cada congresista tiene 10 minutos y vamos a iniciar con la congresista Lady Camones adelante congresista muchas gracias presidenta muy buenos días a los viceministros y a todos los colegas presentes el día de hoy me da permiso para poder este sí adelante transmitir las diapositivas señora presidenta señores colegas y todos los presentes del día de hoy todas las circunstancias de violencia debido a la inseguridad ciudadana que vivimos atravesando como país nos obligan a nosotros como parlamentarios miembros de este poder legislativo a tomar decisiones y hacer propuestas que realmente pues apunten a devolverle esa tranquilidad que la población necesita para poder vivir en un clima social y desarrollarnos pues social económica políticamente dentro de de las garantías que el estado tiene que darnos para para esa convivencia que necesitamos nosotros hemos presentado el proyecto de ley 3793 fue presentado en diciembre del año 2022 que es el proyecto que permite a las fuerzas armadas prestar apoyo a la policía nacional del perú para reforzar las tareas de seguridad ciudadana ya es sabido pues que los índices de delincuencia han aumentado en sus diferentes formas no solamente para citar un ejemplo de julio del 2019 a julio del 2023 por ejemplo el delito de extorsión ha escalado en gran manera de gran manera en nuestro país se denunciaron 1246 casos en el año 2019 y en el año 2023 hay 7.747 casos denunciados o sea un crecimiento exponencial terrible se ha incrementado en un 500% de igual forma en los casos de homicidio pasaron a ser de 1315 en el año 2019 a ser 2474 hasta julio del presente año o sea realmente son cifras que sacamos y que obviamente pues nos nos preocupan en demasía la problemática existente que nosotros tenemos para convertir de la la delincuencia es bastante deficiente tenemos patrulleros en mal estado y obviamente pues una policía nacional que no tiene el presupuesto que requiere no solamente para el tema logístico sino sobre todo para el tema de personal la policía nacional de Perú cuenta con 6.009 patrulleros a nivel nacional distribuidos a nivel nacional de los cuales 2.280 se encuentran en condición de inoperativos hay una pelea realmente yo vengo de la región Ancash una región donde también los índices de delincuencia y de inseguridad están bastante elevados y que no cuentan pues con la cantidad suficiente ni de efectivos policiales ni mucho menos de patrulleros y para hacer los procesos de compra también es un proceso que viene durando cerca de 2 años y que hasta la fecha no podemos ejecutar la ONU recomienda señora presidenta que para cada 357 habitantes debemos tener un efectivo policial la realidad en nuestro país es que existe un efectivo policial por cada mil habitantes o sea existe un serio déficit sobre las comisarías que tenemos distribuidas a nivel nacional sabemos que según el ministerio del interior existen 1321 comisarías básicas o sea que no cuentan pues realmente con toda la logística ni el personal que requieren distribuidas solamente en 1055 distritos del Perú no en todos los distritos tenemos comisarías existiendo una brecha que todavía está por implementar de 115 comisarías también digo repito básicas porque no son comisarías que estén completamente equipadas ante esta problemática que todos conocemos y reconocemos ¿no? ¿qué es lo que nosotros proponemos? nosotros queremos proponer una reforma constitucional y por eso es que planteamos este proyecto del 3793 que plantea la modificación del artículo 137 de la constitución política para agregar dentro de estos dos estados que ya están contemplados en el artículo 137 de la constitución un nuevo estado al que hemos denominado estado de urgencia ciudadana en este nuevo estado sería aplicable o ese nuevo estado sería aplicable en el caso de la grave perturbación de la seguridad ciudadana que es lo que vivimos ahora debido a la delincuencia común en sus diversas modalidades y que ponen en su sobra la convivencia la seguridad y sobre todo la vida de las personas y se justificará la participación de las fuerzas armadas en apoyo a la policía nacional con esta reforma señora presidenta lo que nosotros buscamos no es que el orden interno recaiga y esté manejado por las fuerzas armadas sino que las fuerzas armadas sirvan de apoyo a la policía nacional bajo las estrategias que la policía nacional a través del ministerio interior deban establecer este proyecto de ley plantea que en este nuevo estado de excepción por crearse las fuerzas armadas apoyan a la policía nacional en las labores que no son centrales para que la policía nacional se aboque a las labores especializadas orientadas a obtener resultados de manera eficiente y eficaz las fuerzas armadas tendrían una labor por ejemplo en el control del territorio o de realizar acciones conjuntas puntuales o disuasivas con la policía nacional actualmente nuestra constitución permite que en el estado de emergencia las fuerzas armadas asuman el control del orden interno sin embargo esta intervención planteada no requiere que las fuerzas armadas tengan el control del orden interno siempre el orden interno va a recaer en la policía nacional ya que la intervención es ante un nivel mayor de gravedad según lo que establece nuestra constitución a diferencia del estado de urgencia ciudadana que es el que nosotros planteamos ¿cuáles serían los beneficios? tendríamos una rápida acción frente a los hechos delictivos el actuar de manera conjunta entre fuerzas armadas y policía nacional garantizaría una respuesta oportuna y efectiva frente a los hechos delincuenciales se garantizarían los derechos ciudadanos porque con este estado de urgencia ciudadana planteamos que no se restringan los derechos civiles de esa manera no afectaríamos tampoco el comercio en la determinada jurisdicción en la cual se podría plantear vemos que hoy día se han decretado estados de emergencia pero que la población obviamente se ve afectada porque tenemos un horario que cumplir los negocios que generalmente operan de noche se ven afectados y consideramos que cuando los ingresos económicos de las familias se ven afectados los índices de delincuencia se incrementan en esta zona así que el estado de urgencia ciudadana que planteamos nosotros no restringe derechos ciudadanos plantea como beneficio también la disminución de la inseguridad ya que ante las acciones conjuntas entre la policía nacional y las fuerzas armadas se va a crear una sensación de mayor seguridad tiene un fuerte efecto disuasorio reduciendo los niveles de inseguridad la presencia de los efectivos de las fuerzas armadas va a generar de alguna manera su sola presencia genera pues un efecto disuasivo frente a las personas que quieren delinquir podrían estar pues en las zonas de mayor concurrencia ciudadana y donde se han presentado sobre todo mayor incidencia de hechos delictivos señores colegas congresistas señora presidenta debemos tener un mecanismo constitucional célere que viabilice de manera justificada la participación de las fuerzas armadas en el control de la seguridad ciudadana necesidad que se ha vuelto más urgente en esos últimos tiempos pero que en realidad siempre ha estado presente antes de culminar señora presidenta quiero precisar que el trabajo conjunto entre fuerzas armadas y la policía nacional no es que no tenga precedentes en otros países claro que sí en Canadá en países del Caribe Bolivia que es nuestro hermano este vecino usa la compañía de las fuerzas armadas pero siempre pues con estrategias que recaen en la policía nacional Brasil es otro país que también trabaja de manera conjunta y que se adoptó este apoyo de las fuerzas armadas justamente por hechos como los que nosotros estamos viviendo o sea altos índices de criminalidad obligaron a que las fuerzas armadas apoyen en algunos casos con personal otros casos con material logístico pero el trabajo conjunto dio buenos resultados espero el apoyo de todos los colegas congresistas y que pongamos a debate este tema que hoy en día es bastante importante muchas gracias presidente gracias a usted congresista por la sustentación del proyecto vamos a dar paz al congresista Roberto que habrá hasta por 10 minutos gracias señor presidente buenos días objeto del proyecto de ley que presento es cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos durante los regímenes de excepción a través de la modificación del artículo 137 el artículo 137 como ustedes conocen permite al presidente con acuerdo del consejo del ministro declarar por un plazo determinado en todo el territorio nacional o parte de él dándole cuenta al congreso o a la comisión permanente de los estados de excepción la ley contempla dos estados de excepción el estado de emergencia y el estado de sitio lo que yo propongo son dos cosas establecer un estado de alerta en caso de grave riesgo inminente catástrofe o calamidad pública por efecto de fenómenos naturales o antrópicos que ocasionen o puedan ocasionar desastres que afecten toda parte del territorio en esta eventualidad de ser necesario se puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito comprendido en el inciso 11 del artículo segundo en el área del territorio afectada el plazo no excede 60 días su prórroga requiere un nuevo decreto el ente rector del sistema nacional de excepción de desastres asume sus atribuciones de acuerdo a la ley es decir el estado de emergencia que tenemos actualmente en la constitución quedaría en caso de perturbación del apaso del orden interno o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación sale lo que es el catástrofe al final coloco para todos los estados de excepción transcurridos 180 días de la publicación si persiste la necesidad de prorrogarlo el ejecutivo deberá sustentar dicha necesidad al congreso el ejecutivo establecerá las excepciones y medidas administrativas y de control para cada estado la constitución de 1979 estableció por primera vez el estado de emergencia y de esa época ha sido decretado innumerables veces y por múltiples motivos perdiendo su carácter de excepcionalidad y temporalidad el artículo 137 como he señalado le da esta facultad al ejecutivo cuando la situación no se puede resolver con los medios legales el estado de emergencia considera tres supuestos perturbación de la paz y el horror interno catástrofe y graves circunstancias que afectan a la nación sin embargo el contemplar en un estado de emergencia causas de diferente índole no puede facilitar que se responda a la naturaleza la amenaza enmarcar las situaciones de emergencia por ejemplo para enfrentar casos de perturbación de la paz del horror interno como el de emergencia causada por la naturaleza como tenemos nosotros los terremotos o fenómenos del niño requieren de respuestas y tratamientos diferenciados tanto los medios empleados como la restricción de algunos derechos individuales al estar nuestro país altamente expuesto a los fenómenos naturales se propone modificar el artículo 137 para que se considere dentro del régimen de excepción un estado de alarma en todo parte del territorio para las emergencias causadas por la naturaleza no tiene mi transparencia por favor este las ayudas que presentaron no la tiene para poder este presentar un cuadro que permita que todos puedan conocer la declaratoria que ha habido de los estados de emergencia del año 80 hasta la fecha ya lo tiene ahí debe estar este presidente adelante ahí nomás bueno fíjese tendríamos que tener un cuadro del tamaño de todo el congreso desde el año 80 hemos establecido estado de emergencia bueno los 20 años la subversión en el braen a partir del 2008 tenemos 16 años más de 16 años en estado de emergencia la minería ilegal ya tiene 4 años 7 meses en madre de dios por el COVID tuvimos 3 años 7 meses por orden público y orden interno todo el año pasado estuvimos en estado de emergencia limica y agua nadie se da cuenta porque prácticamente vivimos en estado de emergencia la pregunte cuáles son los resultados que hemos obtenido después de haber estado un año en estado de emergencia por seguridad ciudadana seguimos en estado de emergencia ahora en varios distritos el detallido social de a principio de año también nos tuvo 3 meses las fronteras se ha determinado estado de emergencia por 60 días ya se ha vuelto a prorrogar o sea el estado de emergencia se declara porque se ha convertido en una rutina y se cree que con eso se solucionan los problemas siguiente por favor y aquí tienen ustedes que se ha declarado estado de emergencia en el BRAE en la minería ilegal madre de dios en el COVID desastres naturales seguridad ciudadana que son amenazas y riesgos de diferente de diferente situación y todas son solucionadas de la misma manera que salgan las fuerzas armadas y apliquen el 1095 que es la ley de empleo de las fuerzas yo no sé cómo empleaban las fuerzas en caso de COVID o desastres naturales y en todas igualito se recortan o se restringen los derechos de libertad y seguridad personal la inviolabilidad de domicilio está presente en todas la libertad de reunión y de tránsito entonces se ha convertido un cliché se ha convertido una rutina que por cualquier situación que se presenta se declara estado de emergencia y se saca a las fuerzas armadas las fuerzas armadas son para el frente externo no debilitemos a las fuerzas armadas no debilitemos a la policía la situación de la policía está ahora así porque la estamos haciendo compartir sus funciones constitucionales con los soldados entonces no capacitamos a la policía no la fortalecemos para que sean ellos los que cumplan su función constitucional preguntemos ¿cuántos soldados hay a nivel nacional? ¿dónde están esos soldados y qué tareas están haciendo? hay algunos que dicen la fuerza armada como si tuviéramos 100.000 200.000 soldados ¿cuántos tenemos? 35.000 a nivel nacional porque la presidenta y el ministerio de economía no da más efectivo y 35.000 no es ni el 50% de lo que deben tener o sea estamos generando un escenario ficticio siguiente por favor en cuanto a la prórroga el plazo de estado de emergencia se encuentra previsto en la constitución y se viene presentando una prolongación indebida e inexcusable como les he demostrado en el cuadro que además de virtuar su razón de ser está vulnerando los derechos y libertad de los ciudadanos a ver una restricción de sus derechos constitucionales no estamos tomando en cuenta eso recién ahora la gente ya se da cuenta de que tiene que salir con su DNI el día que le toquen la puerta de su casa si se metan a su casa recién se van a dar cuenta de que ese derecho de la inviolabilidad lo han perdido la declaratoria y prórroga del estado de emergencia debe respetar los principios de proporcionalidad necesidad y razonabilidad mantener su carácter de excepcionalidad y sus límites respecto de la duración extensión y medios empleados a lo estrictamente necesario para la más pronta recuperación de la normalidad constitucional el año pasado estuvimos en emergencia Lima y Callao tuvimos un toque de queda un día sin ninguna justificación recuerden ustedes que hicimos una sesión acá secreta para que nos leyeran los informes de inteligencia y con esos informes de inteligencia imaginémonos nosotros los 20 años en la subversión no hubiéramos podido salir de las casas entonces también hay una utilización política de la inteligencia que es peligroso si bien el congreso el 16 de noviembre publicó en el diario oficial de perono un cambio en el reglamento legislativo que modificó su reglamento donde incorpora un procedimiento de control político sobre los decretos supremos que declaran regímenes de excepción yo lo tengo aquí más que todo es un control de forma por eso es que estoy proponiendo en el artículo 137 figure al final que para todos los estados en excepción transcurrido 180 días de su publicación si persiste la necesidad de prorrogarlo el ejecutivo deberá sustentar dicha necesidad al congreso la idea es que cuando el ejecutivo establece el estado de emergencia 60 días lo prorroga 60 días más lo vuelve a prorrogar ya el congreso tiene que decirle cuál es la estrategia que usted está aplicando y por qué usted sigue recortando los derechos venga y justifique porque se ha convertido como le digo en una rutina siguiente por favor con respecto a los efectos de la vigencia sobre la legislación nacional sería este cambio de incrementar este estado de alerta que permitiría declarar los estados de emergencia para casos de terremotos fenómenos como podemos sufrir a fin de año pero para enfrentar ese riesgo análisis costo-beneficio yo creo que más es un beneficio porque vamos a resguardar los derechos de los ciudadanos y en relación con la agenda legislativa y la política de estado está de acuerdo con la agenda que se ha programado el congreso para este año y también tiene relación con dos objetivos del acuerdo nacional yo lo que deseo con esta propuesta señores congresistas señora presidente es de que se establezca exactamente tres tres situaciones estado de emergencia para las cuestiones de lorre interno estado de alerta para las cuestiones de emergencias por fenómenos naturales por la pandemia y el estado de sitio que es en situación de guerra de manera de que ante cada declaración de estado de emergencia se empleen los medios adecuados por el tiempo que requiere se agradezco la atención gracias muchas gracias congresista aquí habrá tiene el uso de la palabra el congresista Ceballos hasta por 10 minutos muchas gracias señora presidenta agradezco la invitación para poder sustentar el proyecto de ley 1977-2021 ley de reforma constitucional que propone modificar el artículo 137 y 165 de la constitución política del Perú que establece la participación de las fuerzas armadas para brindar apoyo a la policía nacional del Perú con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana dentro de los antecedentes señora presidenta ante la creciente ola de criminalidad común organizada y otros delitos se propone el estado de apoyo en las fuerzas armadas de manera excepcional y temporal que otorga al presidente de la república previa autorización del congreso de la república efectos de facultar la intervención de las fuerzas armadas para apoyar a la policía nacional al término de este se rinda cuenta con de las acciones o medidas que han sido adoptadas el objeto de la ley la presente ley de reforma constitucional tiene por objeto reformar parcialmente el artículo 137 y 165 de la constitución política del Perú a fin de instituir la participación de las fuerzas armadas para brindar apoyo a la policía nacional del Perú con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana artículo 2 modificación de los artículos 137 y 165 de la constitución política del Perú modificación al artículo 137 se ha agregado al artículo 137 que en su primer párrafo dice el presidente de la república con acuerdo del consejo de ministros puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él y dando cuenta al congreso de la república o la comisión permanente los estados de excepción señor presidente acá tenemos que ser claros que es un estado de excepción un estado de excepción será cuando está la amenaza de la desestabilización constitucional la pregunta es esta inseguridad ciudadana puede llegar a esos a esos extremos de poder desestabilizar el país sí ¿por qué? porque hoy en día que estamos como nos están viendo a nivel internacional la inversión se ve amenazada por esta inseguridad que cada vez viene campando los migrantes siguen ingresando de manera desmedida sin un control y estamos viendo que diferentes países hoy están expulsando prácticamente a estas bandas criminales y que se están viniendo a países como nuestro país como el Perú y no tenemos un control necesario entonces este estado de excepción es una herramienta que nosotros queremos darle al poder ejecutivo para en caso haya una desestabilización constitucional no es que nosotros quisimos que las fuerzas armadas salgan inmediatamente sino que se tenga esta herramienta dentro de la constitución política para que el presidente de la república en coordinación con el congreso de la república puedan en algún momento tomar que las fuerzas armadas salgan porque tendríamos una amenaza muy grave si esto va avanzando y se va saliendo y bien lo ha dicho el congresista aquí ahora tenemos que fortalecer la policía nacional es muy importante el fortalecimiento pero también tenemos que fortalecer nuestras fuerzas armadas hoy como bien lo ha dicho 35 mil efectivos que tenemos en el ejército no nos brinda inclusive una seguridad para que en algún momento nuestras fuerzas armadas salgan no solamente apelar la soberanía del país sino en apoyo también del orden interno que es lo que se propone en este proyecto de ley asimismo en el punto 3 nosotros planteamos que el apoyo a las fuerzas armadas de manera excepcional y temporal se otorgue al presidente de la república previa autorización del congreso de la república las atribuciones y facultades de disponer la participación de las fuerzas armadas para apoyar a la policía nacional de perú siempre y cuando la inseguridad ciudadana ponga en eminente peligro la vida de toda o parte de la población instituciones públicas y privadas el plazo no podrá excederse de 90 días pudiendo darse prórroga con un nuevo decreto dando cuenta al congreso de la república sobre las acciones o medidas que han sido tomadas modificación al artículo 165 de forma excepcional y temporal podrán apoyar a la policía nacional del perú las fuerzas armadas en materia de seguridad ciudadana de conformidad con el artículo 137 inciso 3 de la constitución artículo 3 la vigencia la presente ley entrará en vigor al día siguiente de suplicación el del oficial del peruano análisis costo-beneficio este proyecto de ley no genera ningún tipo de gasto adicional al erario nacional la aprobación de la presente ley genera seguridad y certeza a favor de toda la sociedad peruana relación del proyecto de ley con las políticas de estado del acuerdo nacional séptima política de estado erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana consolidará políticas orientadas a prevenir disuasir sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad integridad o libertad de las personas así como la propiedad pública y privada y señor presidenta para terminar mi exposición quisiera indicar que si nosotros instauramos dentro de la constitución política estas reformas constitucionales el artículo 137 y 165 nos van a permitir a partir de estos articulados poder generar diferentes proyectos de ley y próximamente leyes para que las fuerzas armadas en algún momento en coordinación y siempre con capacitación porque como siempre lo han dicho nuestros especialistas las fuerzas armadas están hechas para proteger la soberanía y sobre todo el tema de conflictos exteriores más no internos pero si se puede organizar para que nuestras fuerzas armadas puedan en algún momento capacitarse en orden interno podrían contribuir mucho para poder erradicar este fragelo que hoy tiene la ciudadanía y que no sirve los estados de emergencia los estamos viendo porque no hay resultados simplemente son paliativos del momento lo que nosotros queremos es el fortalecimiento de nuestra policía nacional hay que hacer una reestructuración que eso es lo más importante y también nuestras fuerzas armadas no es posible que nuestras fuerzas armadas estén olvidadas inclusive armamentos precarios no tenemos un control necesario sobre todo el crecimiento que se le debe dar a nuestras fuerzas armadas y un crecimiento sobre todo en el tema de investigación que es importante yo creo que nuestras fuerzas armadas están haciendo un buen papel trabajando en el tema de investigación y es donde se le tiene que fortalecer muchas gracias señor presidente gracias congresista Ceballos ya los tres congresistas que han planteado el proyecto de ley han hecho uso de la palabra por 10 minutos cada uno por eso es que tenemos la presencia de los viceministros para que hayan escuchado y luego nos puedan dar su opinión le vamos a dar la palabra al viceministro de política para la defensa del ministerio de defensa al señor Luis Chaparro Pinto tiene usted hasta 10 minutos gracias muchas gracias señora presidenta José Intermedio buenos días damas y caballeros congresistas hemos recibido esta invitación para presentar la opinión del sector ante la comisión de constitución yo quisiera solicitarle que se pueda acercar a la mesa para que pueda exponer el asesor legal del ministerio de defensa si usted lo permite a ver no va a exponer usted yo va a exponer el asesor legal el asesor legal yo voy a tener que consultar porque hay un criterio señor viceministro nosotros citamos a los ministros pero como los ministros no podían venir efectivamente dijimos los viceministros que les corresponde porque la conducción de las políticas está a cargo de los que toman las decisiones el asesor usted ve que ningún asesor nuestro se siente en una mesa a sustentar yo por excepción señor viceministro y no podamos perder el tiempo voy a aceptar que el asesor pudiera explicarnos puede tomar el asiento el asesor pero solamente para que tengan en cuenta posteriormente siempre es el titular y quienes están a su cargo las tomas de decisiones vamos a excepcionalmente darle la participación al asesor muchas gracias señora presidenta su nombre completo por favor muy buenos días muchísimas gracias mi nombre es Juan Aburto Peña vengo de la oficina general de asesoría jurídica del ministro de defensa adelante muchas gracias señora presidenta sí efectivamente respecto de los tres proyectos de ley que se han expuesto el día de hoy en el caso de dos de los proyectos ya se ha emitido el pronunciamiento del ministerio de defensa y se encuentra pendiente la opinión del proyecto de ley número 5596 slash 2022 CR tal y como está en la diapositiva cuando nos llega un requerimiento de opinión al ministerio de defensa lo que siempre se realiza es recabar la opinión de las instituciones que se encuentran vinculadas o que van a asumir responsabilidades con esta propuesta es por ello que el proyecto de ley 5596 hemos pedido la opinión del comando conjunto y de INDECI tanto más si se encuentra vinculado al tema de urgencias que tienen que ver con GRD una vez que tengamos las opiniones de las instituciones también vamos a hacer llegar la opinión institucional sobre ese proyecto de ley respecto de los otros dos proyectos de ley que son el 1977 y el 3793 ambas propuestas están vinculadas tal y como se ha sustentado en esta reunión a incorporar un estado de excepción denominado estado de urgencia ciudadana y estado de apoyo de las fuerzas armadas en caso de presentarse alteraciones adversas a la convivencia pacífica ambas propuestas son similares en el sentido de que el argumento principal está dirigido a la seguridad ciudadana la seguridad ciudadana como sabemos está dentro del misionamiento de la policía nacional del Perú las fuerzas armadas tienen un misionamiento distinto un misionamiento que está dirigido principalmente a la soberanía si bien es cierto tenemos un supuesto en el artículo 137 que permite que las fuerzas armadas puedan apoyar en el control del orden interno o asumir el control del orden interno en determinadas situaciones estas estos supuestos están vinculados al orden interno sobre el particular lo que hemos hecho en el Ministerio de Defensa es recabar las opiniones también como les comentaba de los órganos ejecutores el comando conjunto de las fuerzas armadas nos ha manifestado que estos proyectos de ley al hablar de un supuesto de excepción que está vinculado a seguridad ciudadana colisionaría con el misionamiento que tiene la la PNP y además que las intervenciones de las fuerzas armadas ya se encuentran previstas en el decreto legislativo 1095 y su reglamento del mismo modo la Marina de Guerra del Perú ha emitido opinión sustentando que el proyecto de ley estos proyectos de ley ya exceden en el misionamiento que tienen las fuerzas armadas y que la participación de las mismas ya se encuentra prevista en la norma vigente el ejército y la fuerza aérea también consideran que no hace falta regular este tema de seguridad ciudadana por lo que le comentaba de que colisiona con el misionamiento de las fuerzas armadas a nivel del ministerio de defensa como ente técnico la dirección general de política y estrategia también emitió opinión sobre estas propuestas y señala textualmente que si el disponer que las fuerzas armadas apoyen a la PNP en casos de delincuencia común crimen organizado sicariato de violencia general tal como señala el proyecto de ley desnaturalizarían la institucionalidad de ambas entidades y la separación de funciones que debe primar en un estado de derecho por su parte la oficina general de asesoría jurídica ha hecho referencia a un pronunciamiento del tribunal constitucional sobre los estados de excepción el TC ha señalado que en la lógica de excepcionalidad y temporalidad que caracteriza a cualquier uso de la fuerza es legítimo considerar la facultad de las fuerzas armadas en apoyar en la restauración o restablecimiento del control del orden interno en las zonas que no han sido declaradas en estado de emergencia de igual modo el TC señala que el estado de excepción es por su propia naturaleza una decisión jurídico-política empleada como un mecanismo de último recurso puesto que la función del régimen jurídico es prever las situaciones de conflicto social y dar respuesta a ello en un ambiente de normalidad solamente en casos extremos es que este mecanismo debe ser empleado también consideramos que una eventual modificación a la constitución política para crear el estado de urgencia ciudadana o el otro estado que también está vinculado a seguridad ciudadana conlleva la posibilidad que el problema de seguridad ciudadana se convierta en una función permanente de las fuerzas armadas alejándonos de nuestro rol principal más aún cuando estos escenarios ya se encuentran previstos en el decreto legislativo 1095 y su reglamento es por ello que el ministro de defensa considera que los proyectos de ley 3793 y 1977 no resultan viables en los términos que han sido expuestos sobre el particular añadir que nos consideramos que es muy importante que se ponga en la mesa la problemática de seguridad ciudadana y que se exponga también de la capacidad que tiene en este momento la policía nacional nacional del Perú o el ministerio del interior ese problema o sea afrontar ese problema es de mucha importancia pero la salida que le estamos dando o que se pretende darle no consideramos que es la adecuada porque esta salida puede trastocar el mencionamiento tanto de la PNP como el mencionamiento de las fuerzas armadas está también por añadir que el incluir este tema de seguridad ciudadana implicaría que también tengamos que capacitar al personal de las fuerzas armadas en este tema tenemos ya el personal capacitado en orden interno estamos trabajando en eso pero agregarle este esta especificidad que está referida a la seguridad ciudadana nos va a generar un problema como institución también añadir que las normas internacionales sobre derechos humanos también están vinculadas al carácter excepcional que deben tener las fuerzas armadas en estados de emergencia en estados de excepción eso es todo señora presidenta muy bien muchas gracias puede usted retirarse del asiento cuando desee le voy a pedir al señor Luis Chaparro Pinto que es viceministro de políticas para la defensa del ministerio de defensa la opinión suya porque nosotros hemos pedido opinión del ministerio no el asesor ha leído opiniones de otras instituciones que seguro ustedes han pedido pero necesitamos saber la opinión de ustedes respecto de los tres informes o sustentaciones que han hecho cada congresista de esos proyectos de ley adelante muchas gracias señora congresista bueno como lo manifestó el asesor legal nosotros nos basamos en las opiniones de las instituciones armadas en base a estas opiniones la dirección general de política y estrategia hace un análisis la dirección general de políticas y estrategia depende del viceministerio de políticas para la defensa luego de ese análisis pasa a la dirección a la oficina de asesoría jurídica y determina se determina cuál es la opinión del sector la opinión del sector con respecto a esto dice que ya está normado que no es viable ambos proyectos esa es la opinión del sector sí muchas gracias gracias ahora le vamos a ver el uso de la palabra al señor ángel núñez polar que es viceministro del despacho viceministerial de orden interno adelante tiene usted hasta 10 minutos gracias señora congresista de la república marta moyano delgado presidente de la comisión de constitución y reglamento del congreso de la república señores congresistas de la república miembros de la presente comisión en primer lugar pego el saludo del señor ministro interior vicente romero fernández quien no nos puede no nos puede acompañar en este momento por encontrarse en la localidad de santa maría de nieva provincia de condor canque departamento de amazonas asistiendo a la sesión ordinaria descentralizada de la comisión de pueblos andinos amazónicos y afroperuanos ambiente y ecología una ya tenía ya con antelación el compromiso de asistir a la a esa comisión agradecemos la invitación para de esta comisión para ver sobre la opinión institucional de sector respecto de los siguientes proyectos de ley diecinueve siete siete treinta y siete noventa y tres cincuenta y cinco noventa y seis al respecto señora presidenta quiero informar respecto al proyecto de ley diecinueve siete siete guión veinte veintiuno guión cr ya el ministerio interior el seis de octubre del veinte veintidós hizo llegar al presidente en ese entonces de la presente comisión la opinión del del sector mediante el oficio cero cero siete seis tres en ese sentido en este proyecto nos ratificamos en en la opinión que es no 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 viable igualmente respecto al proyecto ley treinta y siete noventa y tres veinte veintidós cr ley de reforma constitucional que modifica los artículos ciento treinta y siete y ciento sesenta y cinco de la constitución y permite a las fuerzas armadas prestar apoyo a la policía nacional de Perú para garantizar la seguridad ciudadana igualmente con oficio trece treinta y siete del veintinueve marzo del veinte veintitrés se hizo llegar a la al presidente de la comisión en ese entonces no la opinión del del sector interior el cual nos ratificamos al momento respecto al cuál es esa opinión señor viceministro debe estar indignable en ambos casos es no están de acuerdo ustedes no declaran perdón no no estamos damos los argumentos por los cuales no no sería este procedente desde el punto de vista del nuestro no igualmente respecto al artículo cincuenta y cinco noventa y seis veinte veintidós eh nos comprometemos a hacer llegar en documento formal no la opinión del del sector pero este si me permite señora congresista presidenta no sé si puede el el asesor de el general Juan José Serrano director de asesoría jurídica de la policía nacional le pueda permitir este plantear unos puntos de vista del del sector para luego yo señalar al finalmente no cuál es la posición del del sector con su permiso en voy a permitir porque le permití primero al ministerio de defensa pero les digo a todos los congresistas las comisiones y a ustedes también cuando citan al ministro el ministro viene cuando cita al viceministro viene el ministro y sustenta el viceministro o el ministro nunca un asesor los asesores de los ministerios pueden entrar a debate con el equipo técnico de asesoría de la comisión o asesores de congresistas pero repito por excepción y por ser recíproca vamos a darle la palabra al asesor de pues si no lo permitiría yo podría este también de repente sustentar tiene el tiempo que le queda señor asesor tiene seis minutos que es el que le queda de los diez con el permiso de usted señora presidenta señores congresistas tengan ustedes muy buenos días quien les habla es el general cuerpo jurídico policía nacional de perú con jose serrano herrera soy el director de asesoría jurídica de la policía nacional de perú anteriormente los los señores congresistas han indicado pues los puntos de vista que son materia de modificación constitucional respecto al artículo ciento treinta y siete y ciento sesenta y cinco de la constitución en todo caso yo ya no voy a repetir los aspectos materia de por qué se quiere modificar esto pero si les puedo decir el motivo por el cual este nosotros disentimos con con estas modificatorias constitucionales respecto a los dos primeros proyectos del proyecto de ley treinta y siete nueve tres y diecinueve setenta y siete el argumento para ambas es el siguiente no nosotros tenemos la ley veintisiete nueve treinta y tres ley del sistema de nacional ley del sistema nacional de seguridad ciudadana entonces las competencias exclusivas del del poder ejecutivo es y esencialmente la policía son el orden interno y el orden público y son facultades que son compartidas con los gobiernos locales la seguridad ciudadana en la cual pues no se compromete para nada a los integrantes y a los miembros el segundo aspecto que debe tenerse en consideración es el siguiente y ese es fundamental no desde la etapa de formación capacitación especialización y perfeccionamiento los miembros de las fuerzas armadas definitivamente pues no tienen conocimientos que son básicos para el mantenimiento del orden público orden interno y seguridad ciudadana como son por decir ellos no estudian por decir el código procesal penal y cuando se está hablando de seguridad ciudadana obviamente que necesariamente se tiene que conocer el código procesal penal porque se de alguna manera se va a restringir derechos fundamentales no como son el control de identidad y la detención en flarancia y protocolos y protocolos protocolos específicos que se consensúan con el ministerio público la intervención de los integrantes de las fuerzas armadas en delitos fragantes podría afectar el debido proceso que se debe seguir según el nuevo procesal penal no que es eminentemente garantista máxime si las fuerzas armadas no cuentan con una medida de coerción procesal los únicos que tienen están facultados a ejercer medidas coercitivas procesales son los miembros de la policía nacional los únicos que pueden detener es la policía en flagrante delito y un juez por mandato por mandato judicial no entonces no tienen esa capacidad coercitiva la otra es que se debe tener en consideración que las intervenciones policiales en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana dan inicio al nuevo sistema procesal penal desde el momento en que una persona es retenida o detenida que son diferentes estatus legales no los cuales según el código procesal penal las fuerzas armadas no tienen ninguna facultad o atribución en la ejecución de las mismas por otro lado se debe prestar especial atención cuando nos referimos a la criminalidad organizada la ley de criminalidad organizada nos habla de 21 tipos legales más uno que no se encuentra que es el delito de terrorismo este y acá se está hablando criminalidad organizada y sicariato el sicariato ya se encuentra dentro de la ley de criminalidad organizada ya entonces la ley 30 mil 77 que aprueba la aplicación de actos de investigación especial como el agente encubierto el agente especial entre otros requiere la participación del miembros exclusivamente de la policía nacional y del ministerio público otro aspecto es se debe mencionar el decreto legislativo 10 95 porque es importante el decreto legislativo 10 95 establece el las reglas del empleo y uso de la fuerza por parte de los integrantes de las fuerzas armadas en el territorio nacional y regula el apoyo de las fuerzas armadas a la pnp durante el estado de emergencia en caso de tráfico ilícito de drogas terrorismo o protección de instalaciones estratégicas para funcionamiento del país servicios públicos esenciales y en los demás casos constitucionalmente justificados cuando la capacidad de la policía sea sobrepasada en su capacidad de control del orden interno particularmente este los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional trabajan en forma conjunta y los resultados en el braen al menos han sido exitosos no en estos aspectos esenciales que ya se encuentran establecidos y delimitados en el en el decreto en decreto legislativo 10 95 finalmente existen fallos internacionales de la corte interamericana donde se cuestionan las intervenciones de las fuerzas armadas en el estado de emergencia situación que podría agravarse en las intervenciones militares en el ámbito de seguridad ciudadana finalmente respecto a al proyecto de ley de mi general que habrá este debo de hacer las siguientes precisiones no este nosotros hemos tenido pues ya problemas del COVID y hemos tenido problemas de desastres naturales y con el marco jurídico existente se ha solucionado estos aspectos y finalmente también existe pues el dispositivo legal del que regula el sistema el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres que se encuentra que se encuentra liderado por el por el más alto cargo de la policía de el más alto cargo del estado no la presidente la presidente de la república el presidente consejo de ministros lo que sucede es que cuando nosotros hemos tenido desastres naturales o el caso de la pandemia los operadores de derecho que debían de poner en marcha este consejo no lo han hecho ese es otro tema pero yo considero que eso ya se encuentra regulado en la ley y tiene las entidades comprendidas cuentan con un pliego presupuestal y se encuentran en el más alto nivel de coordinación y de ejecución agradezco muchísimas gracias puede usted retirarse del asiento en el momento que lo requiera señores congresistas habiendo escuchado la sustentación o la opinión de las dos viceministerios y habiendo escuchado a los congresistas ponentes vamos a darle a luz a la palabra está abierto el debate les recuerdo que esto es preguntas consultas no es el debate en si todavía de los proyectos de ley por eso es que damos sólo dos minutos por congresista para que en alguna consulta o alguna opinión adelante adelante congresista camones luego congresistas ceballos presidente este si quería congresista camones para que hagamos consultas a los a los a los los que autores del proyecto de los proyectos y que le hagamos consultas también a los viceministros si tienen alguna yo quisiera formular preguntas a los viceministros que bueno habiendo escuchado no están conformes con ninguno de los tres proyectos presentados entonces de el espíritu el objetivo de los tres proyectos presentados obviamente cubrir esa deficiencia de personal policial que tenemos en el país en ese sentido si están en contra de estos tres proyectos entonces cuál es la estrategia que tiene el ministerio interior para cubrir esa seria deficiencia logística personal o sea lo que el problema que tenemos es que no tenemos efectivos policiales en las calles para que concedan el orden producto de ello es que estamos viviendo en esta inseguridad ciudadana entonces si no aceptan este proyecto para que las fuerzas armadas apoyen o sea no estamos pidiendo que recaiga el la seguridad interna en manos de las fuerzas armadas sino que sirvan como un elemento de apoyo porque finalmente la estrategia siempre va a depender o la va a establecer el ministerio interior a través de la policía nacional entonces si se rechaza esto de parte del ministerio interior cuál es la estrategia que tienen ustedes para cubrir esa deficiencia de efectivos policiales en las calles del perú muchas gracias congresistas camones congresistas ceballos los que van a las personas que van a anotar a quien va dirigida la consulta lo anotan para que al final tengan también un tiempo no más de tres minutos para resolver las consultas congresistas ceballos presidenta mi 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 comentario siguiente va con respecto a que creo que no han de repente interpretado bien el proyecto de ley que presentado que ha presentado mi persona mi persona indica que esto va a ser en caso de excepción lo decía yo hace un momento cuando en caso de excepción es porque se está afectando a que nuestra nuestra constitucionalidad se vea de prácticamente desequilibrada en ese sentido le estamos dando una herramienta a la policía nacional acá bien claro dice mi proyecto de ley indica y dice la policía nacional del perú puede solicitar al presidente de la república y con aprobación del congreso de la república el apoyo de las fuerzas armadas le estamos dando una herramienta en caso sea necesaria no estamos nosotros indicando de que salga las fuerzas armadas inmediatamente hacer un trabajo de orden interno sino que se tiene que hacer una coordinación previa con la policía nacional entonces yo creo que base a esta aclaración yo creo que se debería tomar en cuenta de que le estamos dando una herramienta para que también a partir de esta de este inciso que se quiere incorporar a la constitución puedan salir nuevas leyes por ejemplo en el tema de cuántos efectivos policiales tenemos resguardando los los penales las cárceles porque no podrían hacerlo de repente las fuerzas armadas en el resguardo y todos esos efectivos policiales puedan salir a patrullar cuántos son a nivel nacional cuántas cuántas cárceles tenemos en todo el país y eso es por ejemplo un ejemplo que pero tendría que hacerse en un trabajo en coordinación con la con la policía nacional entonces esta es una herramienta que le estamos dando nosotros en el caso del proyecto de ley diecinueve siete siete nada más señor presidente muchas gracias congresista ceballos congresista aquí gracias señor presidente en relación a la inquietud que tiene el congresista ceballos y le daría seguridad a las cárceles los mecánicos de tanques los mecánicos de aeronáutica los submarinistas los artilleros los ingenieros o sea nosotros capacitamos gente para algo más especialistas lo vamos a parar en la puerta de una prisión con relación a la propuesta que yo he presentado es porque recordemos que durante el covid no se determinaba quién debería asumir el funcionamiento y tenemos como bien ha dicho el asesor legal de la policía el sistema nacional de gestión de desastres eso debe estar contemplado en este sistema que yo pongo en este estado de alerta de tal manera que cuando tengamos un terremoto yo no quiera un fenómeno del niño como a fin de año ya se sepa quién y qué sistema es el que asume y no que estábamos viendo que se comenzaron a crear una serie de organismos asesores de los gobernadores de esta manera como señalo en base a la al escenario a la amenaza tiene que ver la respuesta del estado gracias gracias congresista quiabra simplemente para informarles también congresistas que y con esta ceballos la reforma constitucional sólo le compete al congreso hemos obviamente pedido opinión a quienes estarían involucrados una vez supongamos que aprobamos la reforma pudieran tener conocimiento y también conocer la opinión pero sólo nos correspondería a nosotros tomar una decisión sobre esta reforma constitucional porque esto solamente lo promulga el congreso en el ejecutivo sólo para que lo tomen en cuenta congresista chais tiene usted dos minutos gracias presidente como lo digo voy a comenzar por hacer un pequeño recordar la constitución política del perú es la que diseña organiza estructura el estado define competencias de las instituciones del estado en el artículo 165 y 166 de la constitución están las funciones de las fuerzas armadas de la policía nacional y en el 137 están las excepcionalidades cuando y en qué circunstancias esas funciones se invierten en caso de emergencia o si lo declara la presidencia las fuerzas armadas pasan a ser el titular del orden interno y la policía es el apoyo mientras que un estado de normalidad la policía es el titular del orden interno y las fuerzas armadas es el apoyo esa es la estructura orgánica Y poniéndome autoridades, ya estamos hablando del orden del Estado, del orden político, del orden constitucional, del orden de la estructura básica del Estado. Básica y típicamente orden interno base del país. Entonces mi pregunta es, y cierro con esto, ¿a dónde van estos proyectos de ley si el artículo 137, tanto en el inciso 1 como en el 2, ya se ocupan del orden interno que abarca todo? Y en el 2 del Estado de Sitio, donde es lo normal. Y hay una guerra, pues el ejército es el que tiene que salir a defender el territorio, la soberanía y todo lo demás. ¿Cómo podemos decir que en un Estado de Sitio las Fuerzas Armadas no hacen uso de su competencia constitucionalmente asignada? Entonces yo entro en una confusión y quisiera que me la aclaren, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Echaís. Pueden también los congresistas que tienen los proyectos responder ante las dudas, pero justo son los tres parlamentarios que han presentado sus proyectos que han hecho intervención. Y obviamente la congresista Echaís ha hecho una consulta directa. Le vamos a dar la palabra a los dos viceministros, cada uno por tres minutos. Con su permiso, señora presidenta. En relación a la pregunta de la congresista Camones, que nos habla sobre el espíritu de la norma que está proponiendo para ver las deficiencias de falta de efectivos y que saldrían en apoyo a las Fuerzas Armadas ante los problemas que tenemos de inseguridad. En la actualidad tenemos los regímenes de excepción. El estado de emergencia, que lo venimos declarando, el congresista Chabra ya lo ha mencionado, no necesariamente la Fuerza Armada asume el control interno. En los últimos estamos que queda a cargo la Policía Nacional con apoyo de la Fuerza Armada. Entonces, no es cierto que en un estado de emergencia la Fuerza Armada vaya a tomar el control. Podría ser en algunas situaciones, por ejemplo, en el BRAE. En el BRAE sí, la Fuerza Armada quien asume y quien apoya es la Policía Nacional. ¿Cómo se va a trabajar? Efectivamente, nosotros estamos implementando un plan. Nosotros estamos proponiendo la Policía de Orden y Seguridad, que seguramente se debatirá y nosotros cumpliremos lo que se acuerda en el Congreso. La seguridad ciudadana es un problema complejo. En realidad, nosotros tenemos que ver el tema de la prevención social, que está muy de menos. Vemos las violencias desde niños, en la casa, en la calle, en el colegio. Pero esto es un tema a mediano o a largo plazo. Tenemos que trabajar en eso, creo todos. Pero viene la situación actual. Nosotros tenemos que ver que hay muchos que quieren delinquir. Y la función de la policía es evitar que esto ocurra. Esa es la función. Y es cierto, nos faltan policías, nos falta la logística. Estamos trabajando en un plan para, incluso se ha pedido una ampliación de presupuesto, una norma que parte del canon podría seguir temporalmente, ¿no?, para ir viendo que la brecha que tiene la Policía Nacional se vaya acortando. Pero lo que no podemos negar, que el Estado, a través de la Policía Nacional, el sector interior, trabaja todos los días. Y todos los días se está presentando los resultados de los operativos. Quizás debiéramos analizar qué pasa después de una detención. ¿Qué cosa está ocurriendo, no? Porque la impunidad es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Pero la impunidad, ¿dónde se está? Se está generando. Estamos trabajando en ese sentido, el compromiso está dado y yo creo que nosotros tenemos la convicción que esto va a irse controlando poco a poco. Porque se han dado otros elementos. Analizamos la criminalidad a través de los últimos 40 años y ha ido evolucionando. Y tenemos un componente actual que no tenía la delincuencia en el país, ¿no? Es la violencia extrema, donde incluso no solamente viene la amenaza, viene el sicariato, donde incluso difunden estos hechos para crear un temor en la población. Han llegado al extremo de amenazar incluso a los jefes policiales, ¿no? O sea, les han puesto precio. O sea, eso es un tema que todos debemos afrontar. La Policía Nacional, el sector interior, la Policía Nacional ha asumido ese reto y estamos trabajando con todo. Muchas gracias. Señor Chaparro, por favor, tiene usted tres minutos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy bien lo ha expresado la señora congresista, Echaíz, que le dice Echaíz, con respecto a la misión que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Están expresadas en nuestra Constitución. Entonces, no podemos invadir los espacios de la Policía como Fuerzas Armadas. No podríamos invadir ni hacer las acciones que realiza la Policía Nacional. Primero, porque no tenemos las competencias. No están preparadas las Fuerzas Armadas para el orden público. No estamos preparados. Ya se ha dicho, se ha repetido, en varias oportunidades. Es por eso que las instituciones armadas manifiestan en su opinión de que no estarían de acuerdo. Como bien lo dijo el congresista Roberto Quiabra, un técnico en aeronaves o un técnico en mantenimiento de vehículos de combate o un técnico en mantenimiento de submarinos o buques no tiene las competencias para resguardar las calles, para ir sobre el crimen organizado. Serían víctimas ellos. No tienen las competencias. Lo que hacen actualmente las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía es relevar de los cargos en frontera, de los puestos de vigilancia, no de control. Solo vigilancia, porque el control lo tiene la Policía. En vigilancia vamos y los apoyamos para que ellos tengan mayores efectivos. Vamos a cubrir áreas vitales, instalaciones críticas con la infantería y con las Fuerzas Especiales, distrayendo la principal función que tienen las Fuerzas Armadas. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Para nosotros ser disuasivos, tenemos que haber no solamente mostrar lo que tenemos, sino que tener acciones sobre las cuales podríamos hacer. O sea, tiene que ser comprobada esa disuasión. Yo no soy disuasivo porque tengo un gran físico, por decir, una gran musculatura. No. Tengo que demostrar de que esa musculatura la puedo emplear. Entonces, las Fuerzas Armadas no se van a ver beneficiadas. Van a desprestigiarse al no ser disuasivos, tal como lo he explicado con el ejemplo de la musculatura. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. No sé si ese es mi punto de vista. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias, señores congresistas. Dejo constancia que el congresista Picón Quedo está en la asistencia, el congresista Muñante también, congresistas presentes, Tudela, Alba y Aragón, para efectos que conste en actas. El congresista Paredes González también y Valer Pinto. Señor congresista Aragón, tiene usted la palabra por dos minutos, pero señalando que solo estamos en la etapa de consultas. No es debate de ningún proyecto de ley. Adelante, tiene dos minutos. Gracias, señora Presidenta. Quería hacer un breve comentario y a la vez después una consulta al congresista autor del proyecto de ley, congresista Ceballos. El primero, señor Presidenta, si tal cual como está diseñado el estado de emergencia actualmente en la constitución del Estado, constitución política, este estado de emergencia hay que entender, porque así está señalado en caso de perturbación de la paz o del orden interno, pero sí y solo sí, no como una prerrogativa del presidente de la República, si así lo dispone el presidente de la República. Entiendo que el estado de apoyo de las Fuerzas Armadas está en función a una participación mucho más directa del Congreso de la República, del Parlamento Nacional, porque la Policía Nacional del Perú solicitaría al presidente de la República con aprobación del Congreso el apoyo de las Fuerzas Armadas sí y solo sí para combatir la criminalidad en general, la criminalidad común y organizada. El estado de emergencia actualmente es un tema, digamos, es un régimen de excepción en general. Estamos hablando de la perturbación de la paz y el orden interno en general. Acá es un tema mucho más puntual y específico. de crimen organizado, de criminalidad común. En una participa solo el presidente de la República porque es su disposición constitucional, en el otro una posibilidad que se pueda dar puerta abierta a que la Policía Nacional pueda pedir al Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, quisiera esa precisión también que pueda alcanzarnos el autor de este proyecto de ley número 1977. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Quiabra, tiene usted dos minutos. Y luego, congresista Ceballos, ¿sí? ¿Qué puede hacer la respuesta el congresista Aragón? Gracias, señor presidente. En la misma línea de la doctora Echaís, la Policía Nacional en Estado de Derecho es el que tiene la misión constitucional de asegurar el orden interno. Artículo 166. Artículo 165. Las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137. ¿Qué dice el artículo 137? En Estado de Emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente. Es decir, Estado de Normal, Derecho, no hay ningún problema. La policía declara en el Estado de Emergencia el presidente y el presidente, si dispone que salga la fuerza más, la fuerza más asume el control del orden interno. Así está de claro. Entonces, lo que vemos nosotros es que se ha distorsionado la palabra apoyo ¿en qué parte de la Constitución está? Nadie. No es una misión constitucional el apoyo. Apoyo. No es una misión constitucional. Ahora, ¿por qué actúa la Fuerza Armada en el BRAIN? Porque es una situación completamente diferente. No es un problema de seguridad ciudadana. Es un problema donde el enemigo es un enemigo transnacional. Es una situación el mismo medio ambiente, la zona donde eso requiere Fuerzas Armadas. Y asume el control del orden interno como es ahora. Es el único sitio. En el resto, eso de la policía con apoyo a las Fuerzas Armadas, estamos mal. No lo dice la Constitución. Con eso, lo único que hacemos es debilitar a la policía. ¿Por qué? Porque a la hora que usted le hace compartir las funciones, te olvida de capacitar a la policía. Si tiene la necesidad de mejorar la capacidad de la policía, emplea su presupuesto, emplea su fondo de defensa cuando lo emplean. Gracias. Gracias, congresista. Aquí habla. Congresista Ceballos, tiene usted dos minutos. Sí. Presidente, al respecto de la pregunta tanto de la congresista Echaís y de la congresista Aragón, si bien, sí, efectivamente, lo hice todo, pero nosotros netamente en este proyecto de ley estamos haciendo que participe el mismo Congreso de la República en toma de decisiones importantes. porque le digo y lo han dicho hoy en día el Ejército sale en apoyo a labores de vigilancia que hace la Policía Nacional. ¿Qué hace la Policía Nacional en las cárceles? Labores de vigilancia porque el control lo tiene la penitenciaría. Entonces, ahí podemos, por ejemplo, de acuerdo, si modificamos este proyecto de ley, podemos generar una ley para que ocurra eso. Ahora, ¿qué pasa en el BRAEN? Se le está saliendo de las manos a la Policía Nacional y necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas y lo está teniendo. ¿Qué pasa con la minería ilegal? Nosotros, en la región de Puno, en Puerto Maldonado, se les está saliendo de las manos a la Policía Nacional y necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es por eso que, como bien lo decía el general Quiebra, no está la palabra apoyo, pues la estamos considerando en el proyecto de ley de apoyo. No, porque no sea una palabra constitucional, porque en realidad la Constitución es tan amplia que lo que necesitamos nosotros es generar una herramienta dentro de la Constitución política para que la Policía Nacional en el uso de sus facultades se le está saliendo de las manos y necesita apoyo por falta de fortalecimiento, falta de personal, falta de hacer equipamientos, necesite pues el apoyo de las Fuerzas Armadas. Básicamente, esto es lo que nosotros venimos proponiendo con la finalidad de que tengamos un mejor control interno. Ahora, hablamos de soberanía, la soberanía es trabajo de las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros, ¿qué estamos afectando ahora? Con el tema del narcotráfico, con el tema de la minería ilegal, con el tema de los atentados al medio ambiente, la soberanía peruana y hoy en día se está sumando a esto a la inseguridad ciudadana. Entonces, no permitamos que la inseguridad ciudadana venga a desestabilizar el orden constitucional del país. Si eso sucede, no vamos a tener un articulado que nos permita tomar una toma de decisión y decir que salgan las Fuerzas Armadas para poder. Nada más, señor Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Ceballos. ¿El congresista Echaís, un minuto? Sí, un segundito nomás. Pero es que no son estas funciones del Ejecutivo, congresista Ceballos, porque no está dentro de las atribuciones del 113 a la Constitución y que le competen al Presidente de la República. El Congreso no gobierna la ley y al dar una ley no se va a designar como cogobernante. Nosotros no vamos a decidir la paz o la guerra, no vamos a decidir si la Fuerza Armada entra o sale. Eso es competencia del Ejecutivo, me parece, o estoy equivocada, me aclara. Muy bien, muchas gracias. No hay interpelación entre parlamentarios, pero puede usted 30 segundos. Sí, la apreciación es correcta de la congresista Echaís. El tema está simple. Acá tenemos que articular todos en la Constitución Política. No podemos dejar a una institución tan importante que da leyes para poder asegurar el actuar de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Necesitamos más leyes pero que aseguren de que el uso de las armas, el uso también de sus funciones puedan ser resguardadas por proyectos de ley o leyes que en realidad hagan que su labor sea más eficiente. Gracias. Muy bien, señores congresistas, tenemos claro, han habido las consultas pertinentes. Les agradecemos a los dos viceministros de Defensa y de Interior que hayan venido y nos hayan dado su punto de vista, a los parlamentarios que han hecho la exposición también. Les vamos a permitir a los dos viceministros que puedan abandonar la sala en el momento que ustedes crean necesario y les agradecemos por supuesto por breves minutos suspendemos la sesión para despedir a los viceministros. Gracias. 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 Señores congresistas, se reanuda la sesión agradeciendo a los colegas que han hecho uso de la palabra y además a los que nos han traído sus proyectos de ley sustentado. Señores congresistas, vamos a seguir el trámite del reglamento. Después de la sustentación vendrán los dictámenes. El dictamen del congresista Raimundo de su proyecto vendrá a la siguiente sesión ya congresista. Antes de que usted vuelva a pedir su dictamen, les informo. Bueno, no habiendo otro asunto que tratar, voy a consultar la dispensa de trámites de acción del acta para ejecutar los acuerdos hasta hoy aprobados. Me refiero a la subcomisión de control políticos. Si no están nadie en oposición, se dará por aprobado. Ha sido aprobado y se levanta la sesión siendo las 11 y 45 del día. Muchísimas gracias. Gracias.